hola muy buenas noches otra vez os vamos a contar la historia de la vieja de la fuente porque ha vuelto como ha vuelto esta vez la vieja de la fuente en breves os contaremos cómo ha vuelto en este gran vídeo tarot verídico del camino paranormal y para eso necesitamos a mati que en esta ocasión le apareció a ella créanme no me pasó a mí le pasó a ella y con esto le pasó a mati para que os cuente la historia cada 10 años que luego venía a él pero no efectivamente y luego le dio hacia mí y ahora os voy a contar que fue en el relato que me pasó con ella qué fue y cómo le pasó dónde cuándo y por qué le pasó a ella bueno os voy a contar era un lunes tan normal de esos que tenía que ir al cole y os cuento que por la mañana y por la tarde tengo colo o sea por la mañana voy y a la hora de comer no puedo quedar al comedor o irme para casa así que directamente ese día no me quedaba al comedor así que me fui para casa y yendo hacia mi casa y después de pasar un semáforo y un camionito que llegas a una plaza una plaza donde los lunes hacen mercadillos y como era lunes había un mercadillo y como en un mercadillo estaba aquí y así o sea tiendas por aquí y tiendas por acá y pues aquí es el camino para pasar de la plaza a otro semáforo no y entonces como que de repente veo que estoy si imaginas que iba caminando y justo me paro en medio de la plaza porque me coge una señora que se supone que es la vieja de la fuente o se le ha metido el espíritu de la vieja de la fuente si si y de repente papá presa de tus brazos me coge así quinto y te hablaba como de vieja si otra nena que te decía no 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 es que no me dijo ni otra nena ni nada directamente solo me dijo comida bien de tu madre me dijo eso únicamente eso me miró a los ojos durante 5 segundos me soltó me miró otros 5 segundos a los ojos y se fue alejando despacio se fue alejando despacio y lo que fue más raro para mí aparte de que en ese momento como que no podía me estaba como atrapada o sea no atrapada digamos que me sentía rara en ese momento era algo que nunca me había pasado y lo más raro todavía que me siento más raro todavía por eso es que la gente del mercadillo seguía tan normal ¿sabes? era algo tan raro que la gente del mercadillo seguía tan normal no me miraba en nada y yo estaba ahí todo ahí en todo el medio de la plaza coqueta y yo seguramente es que no sé si me han visto ni nada bueno, total ya están viendo la historia que el relato era verdaderamente la vieja de la fuente la que le apareció a Mati pongan en su caja de comentarios si realmente al pasar ya los diez años volvió a aparecer la vieja de la fuente esta vez en esta ocasión apareciéndole a Mati en medio de un mercadillo donde todo el mundo podía verla ¿bien? pongan en su caja de comentarios si creen que era la vieja de la fuente o me volverá a salir a mí muchas gracias por ver este gran vídeo este gran relato y acordaros esto es terror verídico el camino para la normal no dejen de suscribirse gracias amigos por ver el video